Canamarín y Bucarín, y Dios con sangre que vea La tierra canta que vea, el color de mi vidi Canamarín y Bucarín, y Dios con sangre que vea La tierra canta que vea, el color de mi vidi Se recibe con mi fondo, porque ya tiene el corazón Como el indio desde el suelo ¡Eh!